Bueno, en Jalisco 30 mil pacientes con madre padecen lamentablemente de insuficiencia renal. Los especialistas llaman a la pronta intervención de terapia intensiva para este sector. Los riñones son uno de los órganos vitales que eliminan las toxinas y el exceso de agua de la sangre mediante la orina y en Jalisco se tiene un registro de más de 30 mil pacientes con insuficiencia renal. Enfermedad que requiere de terapia intensiva de acuerdo con datos de asociaciones privadas de la salud en México. Estos pacientes son aproximadamente entre 2 mil a 3 mil al día y todos estos pacientes requieren que sean atendidos por los especialistas en el área de cuidados intensivos. Además de este sector, en el país se tiene un registro de 891 terapias intensivas, 272 en pacientes pediátricos y 500 neonatales. Especialistas han referido que entre un 50 y 60 por ciento de los pacientes que están en terapia intensiva también pueden llegar a tener un daño en los riñones, además de que la automedicación influye en el rápido progreso de este padecimiento. Cierto, donde hoy en México cerca de 100 mil pacientes y no más requieren el soporte de órganos multiorgánicos que le den soporte al paciente, tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal. Pueden llegar a ocurrir entre el 50 al 70 por ciento de los casos y puede empezar por algo tan simple, la receta del médico no se entiende o los medicamentos se parecen mucho entre sus nombres. A estos medicamentos o los que tienen toxicidad alta se les considera de alto riesgo. Monitoreo y tratamiento constante es lo que requiere este sector a través de la pronta intervención de cuidados intensivos, lo cual puede convertirse en un soporte para las funciones vitales de aquellas personas con enfermedades crónicas degenerativas. Puede fallar el riñón, puede fallar el hígado, en ese momento se les conecta a través de un sistema de cánulas a su sistema sanguíneo, se extrae la sangre del paciente que pasa a través de los filtros que tiene el aparato, los filtros van a extraer las sustancias tóxicas y después van a regresar la sangre purificada hacia el paciente. Según datos de la Secretaría de Salud Jalisco, el registro de pacientes en lista de espera de órganos al 31 de julio de 2022 es de 5 mil 881 personas, de ellas 4 mil 859 se encuentran en la espera de un riñón. Con imágenes de Arturo Suárez y Bonalcántara, Fuerza Informativa Azteca.